Bareté Burger House es un local de comidas rápidas que ofrece hamburguesas clásicas como cheesy burger y cheesy bacon al estilo americano. La casa también recomienda probar la italiana y la doble cheesy, donde las carnes utilizadas son picañas, colita cuadril y vacío. Los precios van a partir de 20.000 guaraníes y los miércoles tiene promociones especiales. Por el Día de las Madres prepara un concierto de bandas locales con entrada libre y gratuita. Bareté Burger abre de lunes a lunes de 19 a 0 horas y cuenta con servicio de delivery.